adiós al dos mil veintiuno y recibimos con toda la energía al dos mil veintidós video blog número treinta y ocho negocios en digital ochocientos cincuenta y cinco hola hola qué tal nuevamente bienvenidos al podcast al programa de negocios en digital el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de negocios y es que estamos aquí terminando el último viernes el último viernes treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno hablando de negocios hablando de lo que nos gusta lo que nos apasiona y bueno hoy es el último video blog del podcast del video blog número 38 de este año el último podcast de este año y pues bueno solo la alegría emocionante de estar aquí de compartir de darles las gracias infinitas pero gracias infinitas por escuchar el podcast por compartir el contenido porque sé que estos video blog les encanta de hecho estaba viendo las estadísticas y el video blog o sea el de los viernes es el que más escuchas tiene así que bueno que bueno que les guste puedes aprender de su servidora de los retos de los desafíos de los errores también porque no decirlo que experimentamos yo como sea dentro de la agencia así que pues bueno pero claro antes de empezar contarles que si tú quieres y y ojo que estamos terminando este año pero que que arranquemos del dos mil veintidós con todas las ganas si tú quieres llegar a ese forecast quieres llegar a la meta pues tenemos dos soluciones valiosas para que tú lo puedas conseguir sobre todo si estás en el negocio b2b implementar un funnel de ventas que te ayude a captar leads calificados de manera constante pues esto lo puedes conseguir a través de nuestras mentorías y que la primera edición y es que he venido trabajando con mi equipo muchísimo esto la primera edición la vamos a lanzar el 2 de febrero miércoles 2 de febrero así que ojo atentos revisar cateman punto cosas es las mentorías si quieren presentar su candidatura para aceptar lo tenemos pocas plazas y vamos a arrancar con toda la energía y pues la otra es que también la otra solución es que si tú ya tienes un embudo de ventas y que este embudo no está funcionando sin cualquiera parte no sea pues con consejo con sem con facebook ads en fin tienes y no te está funcionando y el cierre final pero sobre todo si tienes ventas o digamos productos high ticket o soluciones high ticket de alto valor pues dentro de nuestra solución que a closer ustedes pueden alcanzar esa meta de ventas cerrar de manera efectiva es decir optimizar el embudo y mejorar la tasa de cierre que si tienes una tasa del 30 al 40 por ciento la subimos al 80 por ciento aseguradísimo así que pues bueno ahí están los enlaces cateman punto com es las closers también lo pueden revisar nos encantará escuchar su proyecto bueno que tenemos en el día en el vídeo blog esta semana ha sido una locura todas han sido una locura han pasado impresionantemente rematamos nuestra la mentoría de la octava sesión de closer de ventas a tope o sea ha sido bestial ha sido una octava sesión que la conseguimos por haber tenido el más del 90 por ciento de participación en directo en las sesiones así que muy contentos hemos hecho el reto hemos superado el reto de enviar nuestro vídeo a 30 empresarios para ofrecerles esta solución así que muy contentos al respecto seguimos haciendo roll case que es una manera de seguir trabajando y puliendo nuestro a nuestra mentalidad y técnicas de cierre de ventas de alto nivel seguimos trabajando en nuestra mentoría en territorio social selling en el cual pues seguimos trabajando en la parte de prospección la parte de automatización puliendo estas cosas no y pues éste también comentarles que estamos trabajando con el equipo para pues vamos a desarrollar una masterclass gratuita que va a ser parte de uno de los embudos que nosotros tenemos vamos a socializar internamente ya estamos trabajando en esta solución para la primera edición temario presentaciones plantillas materiales de apoyo correos bueno en fin páginas de aterrizaje páginas de gracias y muchas cosas que se tiene que trabajar en los embudos para este este primer lanzamiento que lo vamos a hacer así que pues bueno realmente muy muy contentos y pues siendo hoy un 31 de diciembre les cuento que no pude hacer entrevistas a nadie se entiende tenía planificado dos pero después me reprogramaron porque la gente está en fiestas y entiendo mucho así que no hubo entrevistas para el podcast pero si hoy que es 31 de diciembre no me quiero despedir no les quiero alargar entiendo que estarán en fiestas que mandó el viejo bueno acá en quito ecuador que vamos el viejo que es hacer un muñequito súper simpático con cosas este y algún personaje interesante y pues así celebramos así que espero que ustedes también estén que vayan corriendo con su familia con sus amigos que compartan que disfruten que quemen todo lo negativo todo lo malo que aprendamos de esas experiencias que nos llevemos algo de positivo porque eso positivo lo vamos a aplicar para el 2022 así que tener mucha perseverancia mucha planificación mucha tenacidad en este 2022 para que desde el inicio arranquemos con esas esas metas ese forecast de esa planificación que se lo puede conseguir hasta el final del 2022 así que todas sus metas profesionales y personales lleguen a éxito y pues nada con esto terminamos este video blog del día de hoy terminamos el 2021 bendiciones mil gracias a todos y pues no olviden de seguir escuchando y compartiendo el contenido se les quiere y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes que ya será 31 de enero del 2022 con toda la alegría así que nos vemos chau chau y y y y y y y